muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguito de is asia soft que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código vamos a ver betomis es un jueguecito que es un jueguecito que es un plataformero vale ya hemos traído algún que otro por aquí al canal típico plataformero de caer en un cuadrito que no nos maten y si nos matan volver a empezar de manera rápida el nivel es muy fácil muy asequible un platino de 10 a 15 minutos aproximadamente dependiendo un poco de vuestra habilidad y se puede conseguir en play 4 y en play 5 con una única compra ahora por aquí os dejo más o menos como pasaron los niveles pero es bastante intuitivo así que si os gusta este tipo de contenido deja un me gusta comparte suscríbete que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos disfrutad de éste un saludo a los próximos vídeos disfrutad de éste un saludo a los próximos vídeos disfrutad de éste un saludo a los próximos vídeos disfrutad de éste un saludo a los próximos vídeos disfrutad de éste un saludo a los próximos vídeos disfrutad de éste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.